Juan Antonio Bayona se mete en el mundo jurásico, será el encargado de dirigir la secuela de Jurassic World. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter Colin Trevorrow, director del exitoso reinicio de la saga jurásica el pasado año y que en esta ocasión se limitará a ejercer labores de productor. Poco se sabe sobre esta nueva entrega más allá de que junto a Trevorrow, Steven Spielberg volverá a ejercer de productor ejecutivo junto a Frank Marshall y que las dos estrellas humanas Chris Pratt y Bryce Dallas Cowart repetirán sus papeles. Tras el tuit de Trevorrow se sucedieron los mensajes confirmando la noticia, entre ellos del Estudio Universal que fijó la fecha de estreno de la secuela para el 22 de junio de 2018 y también la del propio Bayona que se mostró muy emocionado de unirse a la secuela. El director que estrenará en octubre de este año el thriller Un monstruo viene a verme se suma al que finalmente será su primer blockbuster hollywoodiense después de abandonar otra superproducción, la también secuela de Guerra Mundial Z. El reto que encara Bayona es incluso mayor que aquel ya que la primera entrega de Jurassic World fue un auténtico éxito en taquilla con más de 1.670 millones de dólares en los cines de todo el planeta.